Como decía antes, muy buenos días. Yo pensaba esta mañana que quizás esta conferencia no la tendría que dar yo, porque yo no soy empresario, pero bueno, en fin, mis amigos de la fundación, que no sé si me quieren, pero me liaron para hacer esta presentación. Entonces, pero sí que es verdad que soy yo el culpable de lo de decir círculo virtuoso, porque solo lo aprendí, por cierto, cuando daba la asignatura de Tecnologías de Inline Información y las Comunicaciones para el Desarrollo Humano, cuando estaba el profesor en la Politécnica. Y entonces, los pesimistas hablaban siempre de círculo vicioso y los optimistas hablaban de círculo virtuoso. Entonces, como hablamos de círculo virtuoso, pues en primer lugar, ahí tenéis a un señor que se llama David Starr Jordan, que dijo que la sabiduría consiste en conocer cuál es el siguiente paso y la virtud, darlo. Y entonces, realmente, si yo fuera empresario, por un lado, conocer cuál es el siguiente paso. Tendría que ser un empresario sabio. Y luego, en segundo lugar, si conozco cuál es el siguiente paso, pero no lo doy, pues no soy virtuoso. Entonces, este señor, David Starr Jordan, no tenía nada que ver con nuestro mundo, me refiero de la tecnología social, pero no sé, realmente no sé por qué se le ocurrió decir esa frase, que yo la leí en el titular de un periódico hace muchos años y me quedé con ella. No es exactamente así, yo la he modificado un pelín para que cupiese la parte de arriba del PowerPoint. En el centro de la imagen lo tenéis mirándonos así fijamente a los ojos, en blanco y negro, y a lo mejor nos está diciendo que seamos virtuosos. ¿Qué es un círculo virtuoso? La virtud, una definición de virtud es capacidad para obrar o surtir efecto. Si yo soy una empresa que tenga capacidad para obrar, está bien, pero además tengo que tener capacidad para surtir efecto. En el caso de la tecnología social, pues como que, yo siempre lo digo, que en este caso si no es social no sería tecnología. Esto lo digo porque, como decía ayer en otra conferencia, la tecnología, como he repetido muchas veces, es aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Entonces, cuando no hay aprovechamiento práctico del conocimiento científico, esa es la tecnología. Entonces, cuando no hay aprovechamiento práctico, pues para mí no es tecnología. Y entonces, como hablamos de tecnología social, si esto no mejora la vida de nadie, pues no es tecnología. Es un silogismo un poquillo manipulado, pero ese es mi pensamiento. Me fui a mirar lo de las virtudes y sabéis que hay muchos tipos de virtudes, pero hay unas que son las teologales, que son fe, esperanza y caridad. Y entonces, pues pienso, pues si yo monto tecnología social, tengo que tener fe, tengo que también tener esperanza y además caridad. La fe en el sentido de creer profundamente. Antes cuando decía Enrique lo de ayer, o antes de ayer del número pi, a mí lo que más me gusta del número pi, no por lo que me toca o sí, pero es que es irracional, ¿no? Y eso es lo que más me gusta del número pi, ¿no? Entonces, y la fe es algo irracional. También hay que tener esperanza, porque a lo mejor hasta que no pasan tres años, pues no consigues el retorno social de la inversión. Después hablaré de lo que yo llamo retorno social de la inversión. Y la caridad en el sentido más profundo y genuino de la palabra, de precisamente las personas. Personas es una palabra que también viene del cristianismo y caridad muchas veces también viene del cristianismo, ¿no? Y caridad, tristemente hay gente que lo confunde con asistencialismo y otras palabras, ¿no? Pero desde el enfoque de la tecnología social, para mí significa, pues, la persona, las personas, cada persona lo primero en mi creación tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí podríamos pensar un poco en la idea de virtud o círculo virtuoso, ¿no? No es que esté triste ni enfadado, es que estoy malo, ¿eh? Solo es eso. Aquí veis una diapositiva que se titula El amanecer de la tecnología social, ¿no? Voy a poner otra vez, porque le puse una animación para que veáis así el amanecer, ¿no? Cómo amanece así poco a poco. Y entonces, yo veo ahí el amanecer, ¿no? Veo el sol, ¿no? Y entonces, ese sol que nos calienta como el de esta mañana, ¿no? Y ahí no se ven personas, pero fijaos en el que hizo la fotografía, ¿no? Seguro que fue una persona, y no se la ve. Pero bueno, entonces, claro, para mí personalmente, gracias a Enrique, pues, como que amaneció el concepto de la tecnología social, como decíamos, hace unos diez años, ¿no? Pero yo creo que todavía no ha terminado de amanecer, o lo que es cierto es que amanece cada día, ¿no? O en cada momento del planeta, casi, casi como cada segundo, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, claro, en realidad lo que me pasó es que cuando estaba pensando en la presentación, no sé qué busqué en internet, pero apareció esa foto tan bonita. Y entonces me inspiró al amanecer de la tecnología social, ¿no? Que yo creo que nos hace falta estar amaneciendo permanentemente. Cuando yo, empresario, se me ocurre una nueva tecnología social, pues, digamos que es el amanecer, ¿no? Ya desde el amanecer ha de estar la persona, ¿no? Y aquí viene el círculo virtuoso, que tiene cuatro partes, aunque se me han ocurrido más, pero bueno, hasta hoy, en realidad, la primera parte es la financiación, ¿no? La segunda parte es el desarrollo y la tercera la explotación. Pero al cerrar el círculo virtuoso apareció la idea. Y la idea, el amanecer, es realmente lo primero. Y, claro, esa bombilla que veis ahí, que se ha iluminado y está tan contenta, pues, esa bombilla está un poco representando lo que se me ha ocurrido, ¿no? O lo que se te ha ocurrido, ¿no? A mí esta bombilla me recuerda mucho a la bombilla que tenemos ahí en Bajo Coste, Albacete, ¿no? Pero que son unas jornadas que se hacen desde hace varios años. Este año creo que cumplimos la undécima, ¿no? Sobre ideas y soluciones para la persona, con la persona, desde la persona, centradas en alguien con bajo coste para que puedan llegar a más gente, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, la idea, la bombilla es la luz, ¿no? Como la luz es la de la luz del amanecer, creo que es lo mismo, ¿no? Es muy importante, sinceramente, la idea, ¿no? Pero las ideas, las mejores ideas, yo creo que han nacido, por supuesto, de las personas y con las personas, ¿no? La idea no es suficiente. Es como lo de que la sabiduría es saber cuál es el siguiente paso, ¿no? No es suficiente, ¿no? Pero sin idea. A veces los proyectos europeos nos inspiran ideas, ¿no? Porque uno dice, tengo que conseguir dinero. Y se lee lo que Bruselas quiere pagar el año que viene. Entonces, lee lo que Bruselas quiere pagar el año que viene y dice, imaginemos, computación emocional. ¿Qué será eso de la computación emocional, no? Y entonces, se pone uno a buscar ahí en la Wikipedia y uno dice, ah, la computación emocional es que los ordenadores tienen emociones. Y dices, ah, pues muy bien. Y entonces, llega uno y dice, ah, las personas mayores que están muy solas. Pues nada, voy a hacer el robot de compañía de las personas mayores, ¿no? Y entonces se le ocurre sin haber hablado ni con su madre. En caso de ser su madre, persona mayore, quiero decir. Y entonces, claro, es que dices, bueno, pero a ver, pero a tu madre le va a gustar el robo de compañía. Pues no se lo he preguntado, pero seguro que le gusta. Y a este respecto recomiendo una película maravillosa de un señor que empieza a tener Alzheimer y resulta que su hijo no acaba de cuidarle mucho y su hija menos porque está haciendo cooperación al desarrollo, supongamos, en Afganistán. Y ahora eso sí, ve a su padre una vez al mes por videoconferencia. Y entonces resulta que el hijo ve que la situación es un desastre y se le ocurre llevarle un robot, ¿no? Entonces le planta ahí un robot de compañía, el día menos pensado, ¿no? El hombre lo rechaza profundamente, pero por razones que ahora ya no cuento, por si veis la película, acaban siendo íntimos. Y entonces resulta que es muy curioso porque aunque el hijo le impuso el robot al padre, luego resulta que la hija quiere librar al padre del robot y resulta que el padre dice, iros a hacer, ¿se puede decir puñetas? Iros a hacer puñetas, como decía mi abuelo, mi bisabuelo. No, ¿ves? Sí, mi abuelo. Iros a hacer puñetas, ¿no? Y entonces, que es lo de hacer puñetas, ya sabéis, ¿no? De hacer puñetas para los puños. El caso es que dice al final el hombre, yo con mi robot estoy mucho más a gusto que con vosotros. Y eso que os quiero, que sois mis hijos. Porque el robot le ayuda a hacer cosas que sus hijos no... Ni por asomo. Y bueno, la película tiene final, pero eso es para que lo veáis vosotros. O el próximo RST la ponemos y hacemos el cineforum de la película, ¿no? ¿Qué? Pues es que no consigo acordarme, porque me viene siempre... Pero para eso está internet. Me viene siempre yo robot... Sí, es que a mí ese no me parece santo. Pero yo me viene siempre a la cabeza lo de yo robot, pero yo robot no tiene nada que ver. Es lo de Asimov, ya sabéis, de hace muchos años, ¿no? Pero bueno, vosotros buscáis ahí robot para persona con Alzheimer película de hace 10 años y en cualquier buscador yo creo que lo acabáis encontrando. Seguro que Cristina ya lo ha encontrado o alguien. Pero bueno, luego lo busco si queréis. ¿Robot and Frank? La he visto. ¿Robot? ¿Robot y Frank? Sí, ese. ¿Robot and Frank? Que fijaos que es robot and Frank. Que a ver cómo tú traduces eso al español. Si es Frank y el robot o el robot y Frank, que no es lo mismo. Pero bueno, en español se llamó un amigo para Frank. Fijaos la idea que está ahí del robot es mi amigo, ¿no? Sigo hablando de la idea, que creo que es importante. Hace unos meses vino a vernos al CEAPAT dos japoneses que son ahí los gurús del mundo mundial de robots para personas mayores. Vinieron a pedirnos opinión de qué opinábamos de los robots estos para las personas mayores en España. En realidad lo que querían es que les apoyásemos con la próxima norma mundial de robots para mayores. Y la idea es muy interesante porque dices, a ver, si yo estoy en mi cama, encamado, y necesito ir al baño, ¿qué es lo que quiero? Opción una, pues quiero una grúa que me transporta, supongamos, de la cama al baño y ya pues allí uso el baño, ¿no? Pero luego hay otra idea, que sería, ¿no? Pues te traigo el baño a la cama, ¿no? Que eso más o menos en hospital se llama cuña, ¿no? Pero resulta que ya los japoneses que no les gusta ir al baño, sino que prefieren que le traigan el baño a la cama, pues ya tienen el robot aspiradora que te permite hacer, digamos, evacuar en la cama. Y parece mucho mejor que la cuña, ¿no? Y entonces, claro, dices, supongo que este hombre, que parecía muy listo, le había preguntado a su madre si le gusta ese invento, ¿no? No lo sé, sinceramente, porque como no hablo japonés, pues no pude preguntarle. Pero, bueno, pero después de eso, de la idea de la que podríamos estar hablando mucho tiempo, claro, puse ahí lo de la financiación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién pone los euros, no? O los yenes o lo que sea, ¿no? Claro, si tenéis la suerte de dirigir el CEAPAT, pues la pone la Seguridad Social. O sea, la ponemos todos los españoles, ¿no? Los que cotizamos, ¿no? Y entonces, claro, bueno, pues con eso podemos imaginar cosas y podemos hacer la realidad, ¿no? Pero si resulta que no tienes subvenciones y no tienes una pensión como Enrique, pues claro, ¿quién te da de comer, no? Y además, claro, el horizonte 2020 faltan dos años y tengo que comer, ¿no? En los próximos dos años. Y entonces, claro, el tema de la financiación es muy importante. Si os fijáis en el dibujito que hay abajo a la derecha, se ve ahí un hombre, quiero decir una persona, sentada encima de un montón de billetes de dólar y con un portátil sobre las piernas, como estaba aquí Antonino hace un segundo antes de que le llamasen, ¿no? Y entonces, esta persona está como sentada sobre el dinero, ¿no? Si no se sienta en ese paquete de billetes de dólar, pues a ver cómo es capaz de arrancar, ¿no? Eso nos van a dar respuesta a las personas que participan o no participarán en la mesa que tenemos dentro de nada, ¿no? Pues por no olvidarme de ninguna, no cito a ninguna ahora mismo, como diría Enrique, ¿no? Pero bueno, va a estar genial, ¿eh? Quedaos a la primera mesa que va a merecer la pena. Después viene el desarrollo, ¿no? Con ese dinero que me han dado, me han prestado o que he puesto de mi bolsillo, tengo que hacer algo que es, como veis en el icono de abajo a la izquierda, dos monigotes con dos piezas de puzzle juntando las piezas del puzzle, ¿no? Y eso que desarrollo tiene que servir para algo, tiene que ser congruente con la idea. Es muy frecuente que empiece a desarrollar algo que no es lo que imaginé, no es lo que otro imaginó. La verdad es que yo, en el CEAPAT, es maravilloso porque se te ocurre algo y los que lo hacen, pues lo hacen lo más parecido posible a la idea que se nos ocurrió y encima, si no es lo que imaginamos, lo mejoran. Estoy hablando, por ejemplo, de mi amigo y compañero Julián, ¿no? Ahí del taller de 3D, como más o menos comentaba antes Enrique, ¿no? Entonces resulta que a mí me pasa una cosa. Imaginaos que llega una persona al CEAPAT y a mí se me ocurre una piradura ahí observando a la persona, ¿no? Y entonces la pinto ahí con papel y boli y voy a Julián. Oye, se me ha ocurrido no sé qué cosa, ¿no? O a alguna de las terapeutas o a quien sea, ¿no? Y entonces resulta que, ah, pues muy bien, pues bueno, pues el tapón en vez de hacerlo de esta manera lo hacemos de esta otra, lo que se llama el diseño, ¿no? Y entonces resulta que va Julián y lo pinta ahí con el ordenador, ¿no? Y al final lo imprime, es decir, todo esto significa lo desarrolla y resulta que dentro del desarrollo estaría metido y resulta que la persona para quien imaginamos esa cosa o con quien imaginamos esa cosa, pues resulta que le va a servir para poder abrir ella solita la botella de agua, supongamos, ¿no? Autonomía personal, que es para mí la palabra clave del CEAPAT, ¿no? Pues bueno, eso un poco es para mí este gran globo o elipse en este dibujo del círculo virtuoso, ¿no? Ahí ha habido virtud en conocer cuál es el siguiente paso y, o sea, perdón, sabiduría y conocerlo en, perdón, y virtud en darlo, ¿verdad? Y luego viene la parte 3, explotación. Cuando di la última conferencia de impresión 3D en el Congreso de la ONCE dije, 3D significa diseño, desarrollo y creo que dije divulgación, ¿no? Y le llamé a aquello el 3D de la 3D o la 3D del 3D, como se dijera. El caso es que, claro, si al final te lo quedas en el cajón es un crimen de estado eso, quedarse en el cajón. Es cierto que hay muchas ideas y muchos desarrollos que no pueden salir del cajón porque se hicieron mal o había muy buena intención pero no podían salir del cajón. El mundo no estaba preparado para que saliesen del cajón. Yo qué sé. Sí, yo en la universidad, Larry, he conocido montones de ideas que no podían salir del cajón, la verdad. Que no había quien las explotase. Aunque hubieras hecho desde los orígenes un plan de explotación maravilloso, aunque desde los orígenes hubieras imaginado el retorno de la inversión, yo tengo la suerte de haber participado en proyectos europeos durante muchísimos años y no solo de investigación y desarrollo sino también, digamos, de comercialización, ¿no? Quizás un poco la primera vez que aprendí el término retorno de la inversión en inglés, Return of Investment, Roy, pues ahí el proyecto estaba orientado a que Bruselas te daba dinero para que esto fuera un negocio, ¿no? Y realmente, de verdad, estoy convencido de que todos esos compañeros míos que sabían mucho lo pensaron bien desde el principio, pero no cuajo la cosa, ¿no? De hecho, en investigación se suele pensar, venga, pues hacemos diez cosas y una a ver si funciona, ¿no? Si vosotros veis la curva de supervivencia de las pymes o las micropymes de tecnología social, pues ya lo ha dicho Enrique antes con nuestra amiga Monse, ¿no? Que no es que Monse no haya tenido buenas ideas, claro que han sido buenas ideas desde el principio, no es que no se las haya apañado bien para financiar, que sí, de verdad que sí, que yo la he visto trabajar y leerse libros de a ver cómo sobrevivir, no es que las cosas que desarrollaron sus ingenieros estuvieran mal hechas, que yo las he visto funcionando, algunas las hemos tenido o las tenemos aquí en el CEAPAR, es que luego lo de la explotación, que viene de explotar, ¿no? Explotación, pues la cosa no explota, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y mirad en la idea supervivencia, en la imagen esta de arriba a la izquierda de la diapositiva, la elegí porque son dos personas que no están peleando por la bombilla, están regalándose la bombilla el uno al otro, como hacemos en Albacete en Bajo Coste, ¿no? Hacemos, es que nunca me acuerdo del juego de palabras, hacemos tú ya nuestras ideas o lo contrario, te regalamos las nuestras, ¿no? Es decir, cuando hicimos en la Universidad Accemóvil hace muchos años y nos lo premió la Fundación Vodafone, pues resulta que mi entorno de la universidad no fue capaz, junto con las empresas, de que eso que hicimos hace tantos años y que nos premiaron llegase a la sociedad y eso que era gratuito, ¿eh? No fuimos capaces y lo pusimos aquí en el CEAPAR y no sé cuántos, pero gracias a Dios, cinco años después, otra empresa que creo que también están hoy, que son los de Mouse4All, lo han hecho realidad y no me acuerdo ahora si están en la fase 2 o en la 3, los pusimos en la fase 2, pero ya están casi, casi en la fase 3, cuando digo la fase 2 es esta de desarrollo, ¿no? O sea, ya están casi en la fase 3 en cuanto a que ya no necesitan financiación externa, ¿no? Que es lo que yo le deseo, pues, imaginaos a Ana Flens, cuanto lo cuente Larry o a la que sea, ¿de acuerdo? Antonino, cuando cuente lo de Red Speaker, pues yo ya los he imaginado en la fase 3 porque no sé si recibirán alguna financiación externa de los suecos, pero realmente les va bien. O sea, es que yo he estado allí en Red Speaker en Uppsala una mañana entera con el fundador, muy buena gente, os recomiendo que lo conozcáis y que lo visitéis si vais alguna vez a Uppsala, Suecia, está muy cerca de Estocolmo, y vais a ver que es que allí trabajan 10 personas y comen todos los días. Antonino tiene una razón muy importante porque le ha vendido Red Speaker a toda España, así ha podido, ¿no? Y lo hace súper bien, ¿no? Se lo vendió hasta el Ceapac, imaginaos, para que lo compre el Inserso, ¿no? Entonces, bueno, de eso también tiene la culpa Cristina, ¿no? Pero, en fin, el círculo virtuoso, que es mejorable, pues podría ser algo así, ¿no? Entonces, ahora en las siguientes diapositivas he querido desgranar cosas que ya he dicho, ¿no? La idea, centrada en la persona sí o sí, ¿no? Ahí tenéis en grande a la bombilla sonriente. La bombilla sonríe cuando la luz viene de donde tiene que venir, ¿no? Orientada a las personas, que es lo mismo, pero no es igual. No es lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que quizás he visto cosas que hemos dicho que estaban centradas en las personas, pero no era verdad. No era verdad, ¿no? Imaginaos la bombilla que es como la luz, ¿no? Y la luz, como si fuera una linterna, está apuntando solamente a 30 grados, ¿no? Solamente está apuntando a José Carlos, a Angelina y a Cristina, ¿no? Así con 30 grados, como si yo estuviera, ¿no? Ellos brillan por sí solos, pero bueno, reflejan la luz, ¿no? Entonces, según les está dando la luz, como que estoy orientándolo a las personas, ¿no? Luego, mirando al negocio, ¿no? Negocio, ¿sabéis que viene de no ocio? O sea, como de, entre comillas, como negar el ocio, ¿no? Significa, ¿no? Como que si lo que no fuera ocio, fuera negocio, ¿no? Entonces, cuando miras al negocio, estás diciendo, tengo que poder recibir dinero para no depender eternamente de Bruselas, por decir algo, ¿no? Y entonces, claro, tengo que mirar al negocio. Es lo que, en el famoso, muy famoso, que os recomiendo repasar, proceso unificado de Rational, el RUP en inglés, Rational Unified Process, que creo que lo inventó IBM, precisamente, una empresa que sabe hacer negocios, ¿no? Pues, en ese proceso, la primera fase de todas, la primera, que lo contábamos en una asignatura que yo tuve el honor de impartir en la universidad, se llama inmersión. Bueno, en inglés se llama inception, o sea, como que te tiras a la piscina, ¿no? En español yo lo traduje como inmersión, ¿no? Entonces, tú te sumerges en el negocio desde el principio, ¿no? Yo qué sé, Larry, que sabe mucho de negocios, dice, venga, pues si yo ahora quiero que Nathlens sobreviva, ¿no? Pues dice, a ver, ¿cuál es el modelo de negocio, no? Eso está traducido del inglés, ya sabéis, business model, y quizás la traducción tampoco es la mejor, ¿no? Pero, claro, desde el principio, la gran pregunta de los empresarios es, ¿quién va a pagar esto, no? Para que sea una palabra que también traducimos mal en español, que sería la palabra sostenible, ¿no? Que sostenible viene del inglés sustainable, bueno, bien pronunciado, pero no significaba solamente viable económicamente, sino que significaba desde los orígenes viable socialmente. O sea, la idea esta de tecnología apropiada que estaba comentando Enrique también al principio, ¿no? Entonces, además de mirando al negocio, la idea también tiene que ser innovadora, que significa original y con valor añadido. También esos son términos que repasáis por ahí de los conceptos básicos de lo que significa innovación. Entonces, ¿qué pasa? Que original significa que aporte algo nuevo, ¿no? Y dices, joder, pero si esto ya existía. Pues, bueno, la idea de innovación se centra mucho en que aporte algo nuevo. Pero si aporta algo nuevo que no aporta nada, o sea, desde el punto de vista, por ejemplo, social, que no da valor añadido, no es innovador. Y entonces, si no es innovador, los expertos en la innovación no lo quieren para nada, ¿no? Esto es como, por ejemplo, cuando vas a patentar, ¿no? Y te dicen, ¿esto es original? Entonces, se tiran ahí un año viendo si esto no está inventado. Y entonces, por ejemplo, es que, perdona, o gracias Larry, o perdonad el resto, que me viene genial el ejemplo de Navlens, ¿no? Navlens han patentado su código estupendo, ¿no? Y entonces, claro, lo han patentado porque es original. Y entonces es que dijeron, los QR servían para lo que servía, pero no servía para lo que quiere Navlens, ¿no? Y entonces, bueno, tiene gracia porque, claro, viene Larry el otro día al CEAPAT y, claro, aquí viene Miguel Ángel, el matador de aplicaciones, ¿no? Y entonces le dice a Larry, jo, es que yo quiero que con Navlens, cuando entro en el CEAPAT, la gente sepa dónde está el cuarto de baño más perdido sin saber dónde está, ¿no? Y, claro, va aquí Miguel Ángel y le pone el caso peor, ¿no?, a Navlens, ¿no? Y entonces, no es que no se pueda hacer con Navlens, pero es que, joder, llegó Miguel Ángel, el usuario pajolero, a decirle a Larry, jo, eh, que... Y Larry pensó, es que Miguel Ángel, ¿qué pajolero es? Pero yo no lo hice por fastidiar a Larry, obviamente. Lo hice porque dije, mi necesidad es... Bueno, un poco porque... Larry, sabes que yo solo me meto con mis amigos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que dije, yo tengo un problema y es que el cuarto de baño del CEAPAT está en el quinto pino según entras por el CEAPAT, el cuarto de baño que merece la pena, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que yo quiero que tú entres en el CEAPAT y sepas dónde está el cuarto de baño que merece la pena. Entonces, tengo unas tecnologías previas que hacen lo que hacen, ¿no? ¿Esta lo mejora? O sea, da valor añadido para lo que yo necesito. Si lo da, lo quiero. Bueno, si no lo da, encantado de tenerlo en el CEAPAT, pero no le puedo decir a la gente que esto es mejor que esto otro que yo tenía, ¿no? Y entonces, eso de la innovación es súper importante. Ahora bien, Larry sabe que en cuanto yo sé que eso mejora lo que yo tengo, para mí es lo mejor del mundo. Hasta que conozco una cosa mejor. O sea, cuando yo me lo creo, yo persona que lo usa, ¿de acuerdo? Y sostenible, ya lo he explicado antes, ¿no? Pero por repasar un poco, sostenible es viabilidad social, o sea, tecnología apropiada, viabilidad económica, y además, viabilidad, digamos, ecológica, que es casi casi el origen del término, ¿no? Que es muy franciscano, por cierto, porque cuando hablamos de ecología, pues eso es, entre otros, San Francisco de Asís, ¿no? Es decir, es la unión de la persona con la naturaleza, o de la naturaleza con la persona, o lo que es lo mismo. No sé si me explico, ¿no? Es decir, si resulta que para que funcione mi teléfono móvil tengo que cortar árboles como un poseso, pues eso no es sostenible. En inglés, sustainable, ¿no? ¿Por qué no? Porque los árboles del planeta, aunque hay millones, son limitados. Entonces, si resulta que para que mi móvil funcione, tengo que cortar, imaginaos, un millón de árboles al año, no es sostenible, o sea, no será disfrutable por la generación venidera. Por la presente está colando, ¿no? Porque ahora casi todo el planeta tiene un teléfono móvil. Pero, curiosamente, cuando nace un teléfono móvil ecológico, resulta que nadie lo conoce, o si lo conoce, no lo compra. ¿Por qué? Porque cuesta 400 euros. Y entonces, claro, resulta que voy al Congreso Mundial de Móviles de Barcelona la semana pasada, gracias a Cruz Roja y a Adelaide, que son los que me invitaron a ir, y entonces, claro, dices, pero si aquí en Barcelona, hace 10 años, cuando me invitó José Manuel Azorín cuando estaba en Vodafone, que me acuerdo que estuvimos ahí con Larry, ¿te acuerdas convenciendo a Larry de que BlackBerry financiase aquello que queríamos? Y Larry se resistía ahí de una manera y tal, porque no lo veía. Y entonces recuerdo, digo yo que esta ponencia la tenía que dar Larry, bueno, el caso es que yo recuerdo perfectamente que decías, pero si este teléfono ecológico de hace 10 años lo presentó aquí Samsung, se alimentaba solo con un panel solar, ¿por qué no se ha vendido ninguno y nadie lo conoce? Pues es que hay muchas razones, porque la idea era buena, pero no ha salido del cajón. O sea, la idea me refiero desde el punto de vista de lo ecológico, porque se suponía que lo ecológico empezaba a estar de moda, que yo me río porque el ecologismo es de los años 60, por lo menos lo que me dicen mis amigos de los años 60, pero yo diría, y antes es de San Francisco de Asís, que es la Edad Media, y quizás es mucho antes. Bueno, pues parece que como ahora la ecología es importante y hablamos de ecosistema y otras cosas, pues es que realmente yo creo que la idea tiene que ser sostenible. Me quedan ocho minutos, que son las 11 y 22. Entonces, la financiación, pues la financiación tiene que ver con la idea de que la cosa sea viable, para que yo me pueda sentar ahí en mi paquete de miles de dólares, en este dibujo que me parece que son dólares. El sistema tiene que ser mantenible desde el punto de vista económico. Cuanto menos dependiente, mejor. No he querido decir independiente, porque a veces significa otra cosa, pero no dependiente, porque si yo dependo eternamente de Bruselas, la experiencia a mí me ha enseñado que no me voy a comer un colín. No quiere decir que no me viene mal. O sea, si dependo eternamente de Bruselas, del IMSSERSO, del Plan Nacional, de la Seguridad Social, del crowdfunding, si dependo de eso eternamente, de las pensiones, de si el gobierno pone el 0,23 o el 0,41, es que no voy a sobrevivir. Por lo menos eso es lo que yo creo, y yo no soy empresario, pero he tenido la suerte de trabajar con empresarios y de tener amigos empresarios, y eso es lo que yo he observado. Orientada a la rentabilidad, estoy hablando ahora mismo de rentabilidad económica, no de rentabilidad social, que también es muy importante. De hecho, si hablamos de tecnología social, ¿cómo no va a tener rentabilidad social? La cosa sería incongruente, pero ahora estoy hablando de rentabilidad económica. Y luego la financiación, la estrictamente necesaria, porque claro, si yo empiezo con que me han dado un millón de euros para hacer la cosa, y resulta que la podía hacer con 10.000 y me acostumbro a un millón de euros, pues al año siguiente no voy a tener un millón de euros, o si lo tengo, pero yo no lo he conocido, salvo cuatro gatos, con lo cual creo que para arrancar, la estrictamente necesaria, no quiero que me tachéis ahí de super austero, como si fuera alemán, pero yo creo que la estrictamente necesaria, fijaos que bajo coste de Albacete lleva funcionando 11 años con un presupuesto muy bajo. Fijaos el RST, que presumía Enrique la penúltima, la última vez, de que no nos había costado prácticamente ni un duro, comparado con otras cosas. Entonces realmente, claro, sí, que me atrevo a decirla estrictamente necesaria. No estoy diciendo ser cutre, no estoy diciendo eso, pero como necesite mucho, las probabilidades se reducen. Este es el primer año de presupuesto cero. Fijaos, cero proyect, como los de la ONG esta austríaca. Voy a decir otra frase que me gusta mucho, que dice, no es más feliz quien más tiene, sino el que menos necesita. El desarrollo, ya lo he explicado un poco cuando os presenté el círculo virtuoso escalable, porque a lo mejor es mejor empezar por poco, pero siempre con una visión de poder crecer, porque a lo mejor no puedo empezar por mucho, pero sí que tengo que tener esa visión de escalar, de que el producto que estoy imaginando pueda crecer, si las cosas me van bien. Usable y accesible. Las palabras lo dicen todo. Independiente de tecnología, eso lo aprendí cuando empezaba a aprender de ingeniería, porque como dependa mucho de la tecnología, después me va a ir fatal, porque la tecnología es muy cambiante. Idealmente un diseño, cuanto más independiente de la tecnología, mejor, para que no suceda que yo diga, yo digo, esto lo voy a hacer sobre 5G, que es maravilloso, y en Barcelona me lo he creído, en el Congreso Mundial de Móviles, pero resulta que 5G, me dijeron que tardaba dos años en llegar, y luego tarda cinco, y yo no puedo comer cinco años con el dinero de crowdfunding, y luego verificado y validado con los destinatarios. Verificado significa que el chisme sea lo que imaginamos, pero validado significa que los destinatarios, los que por ejemplo lo van a pagar en su caso, realmente lo vayan a comprar sí o sí, si es que son ellos los que lo pagan. La explotación libre, si el sistema es libre y abierto, FOSS, Free and Open Source Software, hablando por ejemplo de software libre y abierto de libre distribución, el potencial de sobrevivir es mucho más alto. No estoy diciendo que lo regales todo, pero a lo mejor te financias por el servicio que das, por el mantenimiento, por la publicidad, qué sé yo, por muchas cosas, pero el enfoque yo creo de libre puede facilitar mucho mejor el proceso de explotación. Voy a hablar de una explotación diferente que es la que tenemos en el Tiapad con la impresión 3D. Todo lo que hacemos está gratuito en Cingiverse, es libre, entonces crece solo los productos de apoyo que hacemos, crece solo. Nuestra financiación es seguridad social, como decían, con lo cual gracias a eso podemos regalar o devolver, mejor dicho, a la sociedad todos los días al menos tres o cuatro productos de apoyo hechos con impresión 3D. Si no tuviéramos esa financiación de la seguridad social de los españoles, pues tendríamos que buscar otros mecanismos de financiación, claro está. Realista, esto me parece súper importante, no, es que yo he pensado que por mi producto van a pagar la gente 200 euros, pero si la gente no va a pagar más de 30 euros, ¿qué estás tú soñando? ¿Soñador? Y mira que me gustan los señadores. No lucrativa. Yo no estoy diciendo que no recojas dinero, lo que estoy diciendo es que si eres avaro, casi seguro no te vas a comer un colín. Es decir, no estoy diciendo sin ánimo de lucro, lo que estoy diciendo es, ojo con la avaricia que rompe el saco, eso es lo que estoy diciendo. Facilitadora de mejoras. Si ese producto consigue que mi vida mejore, facilite en mí mejoras, va solo casi siempre. La gente está dispuesta a comprarlo. O alguien, el sistema público, por ejemplo, puede estar dispuesto a financiarlo. Y luego centrada en las personas. Ya dije al principio, centrada en las personas desde el punto de vista de la idea, y ahora digo, centrada en las personas desde el punto de vista de la explotación. Y ahora, una frase que me encanta, que la leí en, me parece que es del libro Ligero de equipaje de Antoni de Melo, o no sé si es de otro libro que os recomiendo, que se llama El canto del pájaro. Yo soy un poco pájaro, pero hoy no estoy para cantar. El arquero solo acierta cuando dispara gratis. Luego al final el arquero vive. Si no, no podría disparar. Pero cuando dispara gratis, no le tiembla el pulso, no le tiembla el arco, y la flecha va ahí, perfecta, al centro de la diana. Y alguien le acaba dando de comer. Esto ya para continuar, que ya son y media. Tenemos que mirar siempre a la experiencia de los innovadores sociales. He buscado en internet innovador social y han salido esas seis fotos que hay en la diapositiva. Una gente con unos globos, o no son globos, sino gente charlando, gente con las manos unidas y el mar al frente. Hay dinero que se convierte en ideas o al revés. Mucha gente, por eso debe ser por lo de sociales. Gente sonriendo. Y luego salen ahí 80 cuadros de las miles de redes sociales que existen. Cuando pones innovador social, salen muchas cosas en internet. Modelos de negocios sociales, como algunos de los que vamos a escuchar hoy. Enfoque social, que es lo contrario de desenfoque. Que es que yo resulta que veo a las personas y es que las desenfoco con mi mirada, como si tuviera ahí una miopía del 7. Y luego social. ¿Cuál es la palabra que más se repite en esta diapositiva? Que se repite cuatro veces. Social. O sea, esta diapositiva se resumiría en social, social, social y social. Y ya un poco para la colección de siglas dos ideas finales. La primera, Roy, Return of... ¿Cómo pronuncias tú, Enrique? Que pronuncias muy bien el inglés. Return of investment. Of investment. Entonces, bien, pues del retorno de la inversión, a el retorno social de la inversión, lo que yo llamo la RSI. Y curiosamente son las mismas siglas que RSI en el sentido de responsabilidad social de la institución. Rosy en inglés. Si resulta... Uy, Rosy, esa es una amiga. Bueno, entonces si resulta que mi entidad, por ejemplo, el CEAPAT, no tiene responsabilidad social de mi institución, la que tengo el honor de dirigir, pues realmente que no me den dinero. No sé si me explico. Curiosamente, si buscáis Roy en internet, salen millones de imágenes como esa flecha roja que va creciendo que se refiere al dinero, Que cada vez ingresas más dinero, más o menos, ¿no? Roy. Si buscas RSI, resulta que no sale casi nada, pero sí que salió una cosa que no tenía nada que ver con RSI, pero que me gustó la sigla, el logo, que es lo de abajo a la derecha, que se ve ahí un monigote, me gustó porque ese círculo me recordó a las personas, ¿no? Pero el que más me gustó del todo es el del centro, que por eso lo voy a ampliar en la próxima diapositiva, que se ve ahí a este muñeco así como las manos diciendo ¿qué será eso de la RSI? El autor es un tal FH que no sé si es holandés porque esto era de una página web holandesa pero y RSI ahí no significaba retorno social de la inversión, perdón, de la institución, bueno, las dos cosas, ¿no? Sino algo en holandés que no me acuerdo lo que significaba, ¿no? Pero bueno, lo buscaré, buscadlo vosotros porque era interesante también, ¿no? Pero esta es la gran pregunta, ¿no? Para mí. Esto yo creo que sería lo que yo quisiera recordar de esta ponencia, ¿no? Para mi círculo virtuoso de la tecnología social a mí me gustaría que me examinéis en cuál es el retorno social de mi institución para que cierre de verdad de la buena, de forma sostenible el círculo virtuoso. Como hoy no he puesto al final la diapositiva del principio, como suelo hacer siempre para terminar la presentación como empecé, pues rebobino y la dejo así, ¿no? Aunque a lo mejor para terminar prefiero dejaros a David, Star, Jordan, mirándonos a la cara, ¿no? Y diciéndonos la virtud, darlo. Muchas gracias, ¿eh? Pues nada, muchas gracias, Miguel Ángel. Por supuesto, ameno y divertido, como siempre, y bien puesto en marco lo que vamos a vivir a partir de después del desayuno. Saco algunas conclusiones no exactamente de la conferencia, pero vamos, la primera es que hablando, aparte que se entiende la gente, tú mejoras, porque se ha empezado muy mal, se conoce que al calentar, pues eso, que aparte de social, el protagonista ha sido Larry, que no sabía yo que era de los Bonaparte, por aquello de que alguien que le fue a pedir mil euros a Napoleón y dijo, a Bonaparte vas, pues yo sabía yo que Larry pertenecía a esa familia. Pero sí, sé que es su cumpleaños hoy, así que ya que ha salido tanto, coño, por lo menos felicitarle porque es su cumpleaños. Y nada más, que nos vamos a desayunar por ahí libremente, en código abierto, y a las once y media volvemos, perdón, a las doce, a las doce volvemos. No, claro, regazón, hola Celio, ¿cómo se apaga esto? Perdonad, que se... que se...